Aula 7 agradece a Omar Zúñiga por el ardo trabajo en Reflexiones de Vida y sobre todo a todos ustedes que fielmente siguen en nuestras plataformas. Si todavía no te suscribes, hazlo ahora. Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí acompañarles con Reflexiones de Vida. Soy Omar Zúñiga y hoy les traigo la reflexión Dos Caminantes. Y el texto bíblico lo encontramos en Lucas 24, 15 y nos dice Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Era tan sólo dos caminantes. Probablemente otros iban cerca de ellos haciendo el mismo camino. Nadie se percataba de lo que había en aquellos rostros cansados y sin aliento. Hombres que hasta hace dos días estaban felices y llenos de entusiasmo. Ahora llevaban una pesada carga de desilusión sobre sus hombros. Sentían que nada volvería a ser igual. Algo había cambiado para siempre. El extraño de Nazaret lo había hecho todo nuevo. Lo había convertido en personas para las que el mundo ya no era una carga, sino un desafío. Ya no era un campo de minas, sino un lugar de infinitas posibilidades. Había traído paz y alegría a su experiencia cotidiana. Había convertido su vida en una danza. Ahora todo eso había quedado atrás. Lo que venía por delante era sólo incertidumbre y tristeza. Regresaban a lo que llamaban su hogar. Pero sabían que ahí tampoco estaba la respuesta. Lo habían tenido todo y ahora se habían quedado sin nada. Esos dos caminantes nos representan a cada uno de nosotros. O sea, a todos. En algún momento vivimos como en una danza. Todo parece encajar. Es como si el universo conspirara para que seamos felices y plenos. Nada parece romper la armonía de nuestras ilusiones y sueños. Pero de pronto nos damos cuenta de la fragilidad de la existencia. Como en un abrir y cerrar de ojos, en segundos, el castillo de naipe que hemos armado y que le llamamos vida, se nos viene abajo y nos deja allí, en el sendero de Emaús, perdidos y sin rumbo. Si la historia bíblica hubiera terminado allí, sería totalmente deprimente. Mas, sin embargo, esa es otra faceta de la existencia. Por muy oscuro que se ve el sendero y las posibilidades que tenemos por delante, Dios siempre se las ingenia para mostrarles lo que no vemos. Afligidos como estamos por la tristeza que no nos dejan pensar con claridad, mas, sin embargo, Dios no hace aspavientos de su presencia. Simplemente está, tal como en la historia, donde los dos caminantes solo percibieron a última hora que habían estado caminando junto a Jesús, el mismo que lamentaban y lloraban en su regreso a casa. Ah, queridos, Dios nunca nos deja solos. No es su estilo, no va con su carácter o con su esencia el abandonar a sus hijos, especialmente cuando más lo necesitan. Esto ha sido Reflexiones de Vida, no olvides compartirlo, pero recuerda, entrega tu corazón a Jesús porque Él viene muy pronto. No olvides regalarnos tu like, seguirnos y suscribirte en nuestras diferentes plataformas. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga.